Gracias Verás que no he cambiado Estoy enamorado Tal vez igual que ayer Quizás te comentaron Que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Ni aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De qué manera te olvido De qué manera yo entierro Este cariño maldito Que advierta tormenta Que advierta tormenta A mi corazón De qué manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene De callar nuestro amor De qué manera yo entierro Este cariño maldito Este cariño maldito Nuestro amor Nuestro amor Gracias por ver el video.